¿Entonces no somos Van Gogh? No. Pero ellos sí. Tienen un disco que es un auténtico tiro. Por cierto, en el vídeo de La niña que llora en tus fiestas, muchos los habéis visto como si fueran muñequitos del videojuego de los Sims. Yes. Esta noche aquí no van a ser muñequitos de los Sims. Van a estar aquí, en cuerpo presente, en carne y hueso. Están todos aquí al lado. Sí. Cierran hoy el cuarenta po. Ellos son... La oreja de Van Gogh. ¡Hasta pronto! ¡Los quiero! ¡Chao! Muy buenas noches, Blancanaria. Qué bueno que hay que poder estar otra vez por aquí. Bueno, vamos a acabar bien, ¿no? ¡Bien! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!